Esa otra vez no coordinada, ahora sí, ahora estamos coordinados y vamos a hablar de las noticias del mundo del espectáculo. Y esta vez vamos a hablar de Elegante, pero no la parte judicial, no, porque sacó su nueva canción que es Rulo Verde, un videoclip filmado en París, porque sigue haciendo su música elegante, más allá de que esté detenido desde el 6 de junio. Bueno, este es su videoclip, Rulo Verde, Elegante, que lo grabó nada más ni nada menos que en París. ¿Para qué fue hasta París? Y ahora lo escuchamos, porque es un artista internacional. Esperá, escucha, escucha, escucha. Al Zopi. Vacilando en el Zopi. Andamos re crudos, me encanta. Si pinta fotos, sacale el flash. Si pinta fotos, sacale el flash. Está bueno. Para vos, digo, mirá lo que es la poesía. No, sabés que es para museos, viste, que no por ahí, que sacas, no, sí, flash. Tocan este tema de Elegante. La noticia de París que estaba llena de ratas, ¿no? No, ellos que tienen una invasión. Invasión de ratas hubo, claro. Están fumigando las ratas, que tienen más ratas que habitantes. No, estamos hablando de otro tema que es que el nuevo videoclip grabado en París es un éxito en todas las plataformas de Elegante, más allá de que él se encuentre detenido. Que habló la cocinera que le hace las viandas, en realidad, que Elegante dice que está comiendo bien. Ah, olvídate eso. Qué buena noticia. Claro, como que no se quiere ir porque está comiendo rico, que era bife a la riojana. Ah, por eso sigue en NACA, no es que sigue preso porque está complicado judicialmente, sigue preso porque no explica la comida. Pará, y le hizo con otros dos artistas, uno se llama Eric Santana y el otro de Té Bilardo. De Té Bilardo, no. Me vuelvo loco. Me encanta. ¿Qué da el nombre? Mirá, dice, los platos que le preparaba la cocinera a la cárcel. Sonia, la mujer, encargada de cocinarle al artista de la Bumbia 420 con todas las comidas preferidas del cantante. Prácticamente es la cocinera oficial. A ver, ¿qué le hacía? Costillitas de cerdo a la riojana con papa y batata al horno. Y a la noche le habían preparado ravioles. Pero pará, ravioles con salsa boloñesa. Pero en la cárcel vos no es que vas con el plato y te tiran una especie de guiso ahí adentro del plato, un plato hondo, y comes eso. ¿No sabía qué te hacían el menú? Porque ella habló con la mamá y le están haciendo el aguante todos los días y viene ahí a comprar la criatita a la cocinera. Bueno, costillita a la riojana, chicos, qué rico. Le hicieron la nota. Yo soy negro cumbiero como rulo verde, dice el estribillo. Yo soy... A ver, repetíme, a ver. Yo soy negro cumbiero como rulo verde. ¿La podés entonar como...? Y escúchala. Mirá. ¿Y lo ves? No. Yo entiendo. ¿Me gustó lo de la foto sin flash? Yo voy a proponer algo... Estás resarpada. Ah, voy a proponer algo que tenga subtitulado las canciones de Elegante. Por favor, incluso hasta el abecedario, porque a veces no se lo entiende. Que tengan subtitulado directamente. Varios artistas tienen. Sí, es verdad. Pero justo ahora, porque hablamos de Elegante, cuando hablemos de otro también, ¿no? Todos deberían subtitularlo para que sea inclusivo. Ahí tenemos. Elegante rulo verde con Dite Bilardo y artistas que han presentado este videoclip internacional porque lo filmaron en París. ¿Y la noticia de espectáculo dónde está? La otra realidad de Elegante. Y justamente este tema que salió... No me minimices, Léa, la noticia de espectáculo. Es Elegante, por favor. Por favor, te lo pido, por favor. Es Elegante. Es Elegante. Y bueno, más allá de la parte judicial. No es espectáculo. Me gusta porque está la bandera argentina en Francia y les recuerdo al final. Ahí está. Tenés primero el video de Elegante. Y segundo, Mati... Francia. Muy bien. Por favor. Preso por cómo canra el video. Llega en el video. Caray 140. A chicas le gustó. A chicas le gustó. Que acá está... La lámina.